Y una vez visto en Montreal más moderno, ahora el día de hoy lo vamos a dedicar a ver una parte ambientada en el siglo XIX, que se llama la sucrería de la montaña, mi francés no ha mejorado, y es donde se realiza el proceso tradicional y natural del sirope de arce. Además, viven aquí como en el siglo XIX y es lo que vamos a intentar que veáis hoy. Comida ligera la de hoy, porque se prepara una cena contundente. Sí, me parece que nos vamos a poner las botas. Así que, bueno, bacon o no sé qué es cerdo. Pan casero, sopa y unas ensaladas. Me quiero, pero bueno. Bueno, ya verás esta noche. Luego os contamos. Ah. Seguro que os suena mucho la palabra sirope de arce de esas películas y esas series americanas. Pues aquí en Canadá vamos a ver cómo se hace. Os voy a enseñar yo la manera tradicional de hacerlo. Estamos en un lugar, bueno, ya hemos presentado el lugar y ahora lo que vais a ver es el lugar donde se hacen los sueños. Es el lugar donde se hace el sirope. Bueno, ¿cómo funciona? Es muy fácil. Sirope de arce. Los troncos de los arce, la savia y eso lo transforman en esa dulce y cremosa maravilla. Para sacarlo, para sacarlo utilizan esto, que no sé si lo podéis ver bien, que es simplemente un carutillo, que si esto es el tronco del árbol, lo insertan a esta altura y por aquí va cayendo la savia. Bueno, una vez recogida toda la savia, que esto suele ser en los meses de marzo o abril, por lo menos en esta zona, nos han dicho, se transporta todo aquí a estas cubetas, se pone aquí encima la savia, se mete leña en el horno y a darle fuego. ¿Para qué es esto? Pues es muy sencillo, para evaporar el exceso de agua. Bueno, esto hace que la savia al final quede esa textura tan melosa, tan típica del sirope de arce, lo habéis podido ver en muchas series de televisión. ¿Qué más? Hay varios tipos de sirope dependiendo de la concentración. Y aquí podéis ver los cuatro tipos que hacen aquí. Desde el más clarito, que parece, a mí me recuerda mucho a donde estaba el mosquito en Jurassic Park. Este color ámbar y esta claridad, al más oscuro, totalmente opaco. Es lo mismo, es el mismo producto, pero con diferente intensidad. Y bueno, sencillo, muy bueno y yo creo que además me podría ganar la vida como guía turístico de siropes. ¿Qué os parece? Pues esto es lo más cerca que he estado yo nunca, de la cabaña del tío Tom. Yo me he convertido hasta en una montañera canadiense y todo, ¿veis? Vamos a descansar en nuestro Porsche, que esta noche nos toca cena. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a las montañas de Canadá de 1839. ¿Es normal que estemos haciendo vida exilio XIX? No sé, yo creo que la casa nos ha imbuido. ¿Cogemos el portátil? Venga, vamos a la vida normal. Aquí es donde se va a celebrar la gran pitanza. Ya están las mesas preparadas, a la espera de que lleguen los comensales. Comander, ¿qué vamos a hacer con los caminantes blancos? Tenemos que evitar que pasen el muro. Por el rey en el norte. Por el rey en el norte. Sí, somos un poco pliquis. ¿Y qué? Cena tradicional de Quebec. Os voy a decir lo que hay. Patatas mashed potatoes judías. Pastel de carne con pollo y ternera. No, cerdo y ternera. Salchichas, jamón. Y una tortilla de soufflé. Hasta aquí nuestros dos días en la zona de Montreal. Un poco de gran ciudad, un poco de campo y ahora a descansar. Sí, esperamos que hayáis podido ver un poco las tradiciones de esta zona, que es lo que queríamos enseñaros, básicamente. A nosotros nos ha encantado, la verdad, la experiencia. Esperamos que a vosotros también. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.